Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perece ni la gloria, ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Llevamos los mundos sutiles, incrávidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse Nunca perece ni la gloria Caminante son tus huellas el camino y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino, si no estelas en la mar Y hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten de espino Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Hace 33 años y 7 meses que llegué a Teleantillas Y ya acumulaba 19 años en la profesión de periodista El mejor oficio del mundo según Gabriel García Márquez Desde entonces han pasado muchísimas lunas e incontables acontecimientos Seis semanas después, el 17 de marzo de 1987 Conmemorando el 12 aniversario del martirio del compañero periodista Orlando Martini Iniciamos el telediario Uno Más Uno Son 403 meses 1.706 semanas 12.255 jornadas de sol brillante y de días nublados De esperanzas y desilusiones Al celebrar el 25 aniversario de Uno Más Uno hace 8 años Comencé a anunciar mi retiro de la televisión Convencido por el Ecclesiastés De que todo tiene su tiempo bajo el sol Tiempo de sembrar y tiempo de cosechar Un tiempo para esparcir piedras Y tiempo para recogerlas Tiempo para abrazarse y tiempo para despedirse Para mí, en Uno Más Uno y en la televisión Ha llegado el momento de la despedida De decirles adiós y agradecerles su atención de tantos años y sus aprecios Comencé hace cinco años A dejar la responsabilidad de dirigir la información de Telentilla Lo que recayó en el querido compañero Adalberto Grullón En marzo del 2017 Cuando celebramos el 30 aniversario Uno Más Uno Dije que había llegado el momento de dejar el espacio a representantes de las nuevas generaciones Que rechazaba la tradición de los dirigentes dominicanos de ocupar los cargos hasta la muerte Porque los años empezaban a marcar seriamente sus huellas Y se iba perdiendo el buen tiempo que pasó Dije entonces que solo permanecería en la televisión hasta que transcurriera el proceso electoral del 2020 Porque entendía que iba a poner en juego la institucionalidad democrática Pues ya pasó el proceso y la institucionalidad prevaleció afortunadamente Dije entonces que solo permanecería en la televisión hasta que transcurriera el proceso electoral del 2020 porque entendía que iba a poner en juego la institucionalidad democrática. Pues ya pasó ese proceso y la institucionalidad prevaleció afortunadamente. Como he pretendido toda la vida ser coherente, es aquí que hoy me despido, sin dejar de reconocer la inmensa tristeza que me embarga y la nostalgia que ya comienzo a sentir y el agradecimiento por todos ustedes que nos han seguido durante tanto tiempo. Como he pretendido toda la vida ser coherente, es aquí que hoy me despido, sin dejar de reconocer la inmensa tristeza que me embarga y la nostalgia que ya comienzo a sentir. Cuando don Pepín Corripio me solicitó dirigir la información de Teletillas y establecer un telediario matinal competitivo, le pregunté si sabía cómo era yo de exigente. Le advertí que no duraba mucho en los empleos periodísticos, que donde más tiempo había estado era en la dirección del diario El Sol y solo por tres años y medio. Y precisé que nunca me habían votado de un empleo, casi siempre de director, que era yo quien me iba cuando me achicaban la libertad. Y es aquí que en Teletillas he pasado más de 33 años y me voy con profundo agradecimiento por don Pepín y sus hijos, que no solo me permitieron ejercer la profesión con la mayor libertad posible, sino que además me han honrado con un tratamiento familiar y hasta con mucho afecto. Hay muchos otros empresarios a quienes debo gratitud, que nos apoyaron siempre, como a don Alejandro Grullón y su hijo Manuel, a los hermanos León Asensio, especialmente a don José, a Rafael Perelló y su familia, a Luis Molina Checa, al recién desaparecido fundador de Utesa Primo Rodríguez, y a otros que me dieron aliento en tiempos de tormentas tropicales. Hay tanta gente a la que tendría que buscar para abrazarla y expresarle gratitud que resulta imposible. A varios de ellos los fuimos perdiendo en el camino, como mi querida asistente Ana Tejada, o los jefes de redacción Moisés Blanco Genao y Julián Cabrera, los reporteros Jaime Wilmore, Felicia González y Daniel Martínez, y el inigualable productor y editor Fran Durán. Gratitud a los que me acompañaron en la fundación de Uno Más Uno, compañeros de toda la vida, Luis González Fabra, Luis Concepción, Sergio Cueto, Lidia Diza, Francis Moya, Patricia García, Alicia Costal, Marcia Facundo, a los asistentes, a las asistentes Erika Guzmán, Julieta y Ana Tejada, Katie Matos, Yaniris Guzmán y Carla Araujo, comentaristas, entrevistadores y presentadoras del temple de Margarita Cordero, Ana Selman, Ana Mitila Lora, Altagracia Salazar, Veri Candelario, Josefina Navarro, Adriana del Conte, Danira Caminero, o periodistas de la categoría de Bienvenido Álvarez, Fautor Rosario, Félix Calvo, Gustavo Olivo, Erick Mendoza, Damaris Ramírez, Arely Ceballos, Kenia Carmona, Carlos Julio Félix, Altagracia Paulino, María Escarvay, Susana Flete, y camarógrafos como Marcos Reyes, Hamilton Cabrera, Luis Méndez y muchos más. Tampoco podemos olvidar a los directores técnicos Daniel López, Rafael Gil, Robinson Martínez, Claudia Florimón y productores como Miguel de Mena, Edsel Baez, Sandy Rosario, Manuel Lejer, a las maquillistas Isabel Martaín y Kenia Mendoza, y los imprescindibles utilitis Miguel Ángel Núñez y Doña Elpidia Lapa. Mención muy especial para los héroes Gary Castillo, Roberto Feliú y Adalberto Grullón, que me han soportado aquí por más de 33 años y todavía siguen en Telentilla. Y para el querido sociólogo de la pelotica nacional, Cándido Mercedes, un colaborador voluntario que nunca cobró en Telentilla y estaba presente casi todos los días en la última década. Mi mayor orgullo ha sido dirigir una orquesta, tratando de sacar de cada uno de los intérpretes las mejores notas para conformar una armonía. Los éxitos son colectivos, las deficiencias de mi responsabilidad. Por eso, lo que más añoraré será siempre a la gente que me acompañó por estos caminos de la comunicación, en un país aún muy pobre, donde todavía es un privilegio disfrutar de agua potable y energía eléctrica de forma permanente, lo que a veces provoca desesperanza y hasta frustración. Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero ya sin embarcaciones. Una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces. Sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerques y te mires, te mires al mirarme. Yo soy un desencontrado, que no busca que lo encuentren, un caminante sin suelo, una casa sin paredes. Los combates de la vida son tantos, tantos y tantos, por ellos canto. Crecí entre pianos azules, guitarras amarillas, el tono de mis canciones se puso rojo de envidia. Los crecimientos del alma son tantos, tantos y tantos, por ellos canto. Canté como si supiera, con el aire de mi pueblo, y al borde de la alegría, la muerte nos quitó el sueño. Los horrores del poder son tantos, tantos y tantos. Definimos a uno más uno como principio y fin de la comunicación, que es la sumatoria de los seres humanos. Hacer común sus sueños, sus luchas, sus esperanzas, defender sus derechos, promover la inclusión social, repeler las desigualdades. Veníamos cargados de sueños, rayando en las utopías, pero que nos hacían caminar, convencidos de que detenernos era petrificarnos en medio del camino como la mujer del oro. Somos de la generación orgullosa de los 60, cuando Dani León escribió aquel poema que ganó el segundo festival de la canción dominicana en 1969, interpretado por Yuli Morales. Está llegando el fin, el mundo morirá, para aquel que haya vivido maltratando la humanidad. No habrá ya privilegios, el peso recaerá sobre aquel que con su risa ahogaba el llanto de los demás. Habrá un nuevo mundo inveso y armonioso donde las noches serán tan claras como la luz del día. Ahí está nuestro mundo. Entonces los periodistas luchábamos por dar contenido a la comunicación plural de un solo mundo con voces múltiples, como proclamó el informe McBride para la UNESCO en 1980. Aún en Uno Más Uno sacaba tiempo para la docencia, las actividades gremiales, para la superación profesional y en organizaciones sociales como Participación Ciudadana. No hemos visto ese mundo de noches tan claras como la luz del día, pero lo hemos promovido con entusiasmo y con alegría. Llegué a la televisión para tratar de dar voces a los que no la tenían, para abrir la pantalla de manera que todos los sectores pudieran defender y promover sus intereses y no solamente los de los grandes intereses. Nos mantuvimos en la vanguardia, en la promoción de la inversión en educación y salud, en la reivindicación del oro de Cotuí, de la Bahía de las Águilas, del Parque de los Haitises, de los lechos de los ríos, en el rechazo a la ignominia de la venta del barrio Los Tres Brazos. Nunca faltamos a una cita con las reformas políticas e institucionales, ni a la defensa de las elecciones democráticas en lo que gastamos una alta proporción de nuestras energías. Debatiendo el nuevo código laboral o el sistema de seguridad social, no transamos con los responsables de los fraudes bancarios que hundieron la economía nacional, ni con los corruptos, como los de los tucanos o los de Odebrecht. Cuando se materializó el genocidio civil de la sentencia 168.13, no nos dejamos chantajear de los que nos tildaron de traidor a la patria, hasta que logramos la ley 169.14, que devolvió la nacionalidad a 55.000 personas, en una lista que publicó la Junta Central Electoral en los diarios. Con un promedio de dos dependientes, que también estarían afectados, hemos librado de la patria a 165.000 personas. Tampoco renunciamos a la defensa de los derechos de los inmigrantes, los que nos llegan y los nuestros que se han ido. Todos seres humanos en búsqueda de mejor vida, sin dejar nunca de abogar por eficientes políticas migratorias y por el cese del tráfico de personas. Nunca transigimos tampoco con el asesinato de muchachos pobres, delincuentes y presuntos delincuentes, y a menudo inocentes, ejecutados en la práctica primitiva de los llamados intercambios de disparos. No defendimos delincuentes, defendimos derechos de seres humanos, el derecho a la vida. Desde el inicio de la profesión me definí como feminista, porque quería promover los derechos de esa mitad de los seres humanos que son las mujeres, lo más hermoso sobre la faz de la tierra. Estamos aún lejos de la equidad, pero en estas tres décadas hemos contribuido a importantes avances. Nunca nadie nos demandó, pero si alguna vez ofendimos a alguno, aquí dejamos constancia de desagravio, porque nunca nos creímos infalibles ni por encima del bien ni del mal. Cuando se nos mostró el error, no dudamos en rectificar, porque como León Felipe, no he sido suficientemente bueno y quisiera haber sido mejor, porque a esta altura de tres cuartos de siglo estoy hecho de un barro que no está bien cosido todavía. Me retiro y espero una vida menos angustiada, más tranquila, después de 62 años de trabajo y para sacar tiempo a fin de editar unas memorias de las cosas que no pude escribir ni decir en el ejercicio diario del periodismo. Confío en el relevo de las nuevas generaciones de periodistas con sensibilidad social y convicciones de que la comunicación es común o no sirve para nada. Aliento a los que quedan responsables de uno más uno, a los compañeros y compañeras que hoy, con más sacrificios que nunca, lo hacen posible, en especial a gratitud a los ejecutivos de Teletillas que tanto me han distinguido. Me llevo la preocupación por la crisis del periodismo y por la debilidad en que han situado a los medios de comunicación, especialmente a los periódicos y hasta la televisión. Habrá que auspiciar políticas públicas para ayudarlos a sobrevivir y a recuperarse porque han sido y son fundamentos de la libertad de información y de opinión que tanto ha contribuido a la preservación de la institucionalidad democrática en el país. Me voy agradecido de los dones de Dios, de los maestros, de la vida y de los que me cobijaron, me rodearon y me alentaron, de todos ustedes y de todos los que me han apoyado durante tanto tiempo. Todos ustedes han sido parte de mi vida y han dado sentido a ella, como mi esposa Ada y nuestros hijos José Jude, Jennifer, Julio, Hilda y Juan Gabriel, cuyo amor me ha sustentado en estos caminos. Por siempre me voy con el canto alegre del que espera un nuevo día. Lo demás, lo demás se lo dejo a nuestro poeta nacional, don Pedro Mil, que varias veces nos honró con su presencia en uno más o uno. Después, no quiero más que paz, un nido de constructiva paz en cada palma y quizás a propósito del alma el enjambre de besos y el olvido. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente solo le pido. Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente que no me amo frente en la otra mejilla después de que una garra me haga daño a esta suerte que solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos que esos cuantos no lo olviden fácilmente Si un traidor puede más que unos cuantos que esos cuantos no lo olviden fácilmente es solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente desahuciado está el que tiene que marcharse a vivir una cultura diferente solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte es un monstruo grande y pisa fuerte buenos días vamos a dar inicio a un acto de homenaje al licenciado Juan Bolívar Díaz director productor y mentor del telediario uno más uno fundado el 17 de marzo del año 1987 hace justo 33 años y medio cuando surgió este telediario la televisión dominicana apenas tenía 35 años de existencia en la república dominicana quiere decir que este programa inaugura además una era nueva en la televisión que era la televisión matutina apenas un canal de televisión que no era teleantillas tenía un programa matutino cuando surgió uno más uno como telediario y como telediario que combinaba reportajes noticias entrevistas secciones especializadas y todos los géneros televisivos del teleperiodismo se convirtió en una gran novedad y tal vez por eso el premio Casandra que ya existía para estimular las creaciones artísticas de la república dominicana le otorgó de manera consecutiva durante cinco años el premio como programa desde la mañana programa de la televisión matutina más destacado de la república dominicana el licenciado Juan Bolívar Díaz estuvo al frente repetimos ha estado al frente de este programa durante estos treinta y tres años pero ya Juan Bolívar venía con una experiencia acumulada en la radio y en la prensa escrita estamos hablando de un profesional que tiene ya más de 50 años de ejercicio y de ejercicio asumiendo una responsabilidad social que se le atribuye al periodismo y que se resume en tres funciones fundamentales la de informar con apego a la verdad sobre los hechos de interés público la segunda función que se le atribuye al teleperiodismo al periodismo en sentido general es la de ser canal servir de canal para denuncias y reclamos de los distintos sectores que componen una sociedad determinada y una función no menos importante a que se le atribuye al periodismo es la de ser vigilante de las acciones de los poderes públicos este programa durante estos 35 años ha querido ser fiel a esas tres funciones del periodismo informar con apego a la verdad sin difamar sin ofender a nadie cercanar de los distintos sectores y por aquí han pasado han participado en las entrevistas en la noticia en todo gente que van de líderes de junta de vecinos campesinos hasta los más altos funcionarios de la administración pública y lo de ser vigilante de los poderes públicos no tengo yo que resaltarlo porque todos ustedes lo saben aquí se encuentran con nosotros en el estudio C del complejo de telecomunicaciones del grupo Corripio aquí se encuentran mucha de la gente de los profesionales y técnicos que han servido a este programa bajo el liderazgo de Juan Bolívar Díaz sus nombres y sus caras las vamos a ir mostrando en el desarrollo del programa pero para darle formal inicio yo quisiera llamar al presidente del grupo al presidente de Teleantillas don Manuel Corripio para que tenga las palabras de apertura de este programa especial que estamos dedicándole a Juan Bolívar Díaz Manuel vamos a recibirlo con aplauso los que están aquí hombres aplausos aplausos la televisión nos da nos permite hablar como dicen urbe sin embargo yo en este caso quisiera dirigirme exclusivamente a Juan Bolívar el mensaje de nosotros al final de cuentas se reduce en una sola palabra que es el de agradecimiento nuestra todo es finito nosotros somos seres finitos la naturaleza nos impone límites y ese concepto de la eternidad de la duración a través del tiempo pues solamente lo podemos alcanzar y vislumbrar por medio de metáforas como proyectos como legado y la única manera de poder sobrellevar ese tiempo es dividirlo en etapas etapas que a veces están predeterminadas dividimos arbitrariamente la vida en ciclos en días en semanas en meses y hasta proyectos que los dividimos en décadas como es este caso cerrado un ciclo es propicio el momento para repasar lo vivido lo aprendido y sacarnos cuentas normalmente aspiramos a que sean positivas a veces lo son otras no en tu caso Juan las cuentas el saldo que dejas es ampliamente positivo y ese saldo positivo es esa metáfora en la cual por medio de la cual nosotros podemos interpretar la eternidad a veces la interpretamos en carne propia otras veces la interpretamos a través de los otros y del legado que dejamos nuestro Juan Bolívar concluye hoy un ciclo en uno más uno de 33 años ininterrumpidos y deja atrás de sí contribuciones que la podemos resumir como antes mencionaba Adalberto en esos tres aspectos que constituyen el periodismo honesto sin embargo en este caso particular yo quería referirme a tus opiniones y orientaciones diarias que es el arma con que incansablemente defendiste los intereses de una sociedad más justa que siempre fue por lo que propugnaste denunciaste los abusos de poder sin importar de donde estos surgieran has sido eres y estoy seguro que serás un guerrero en esa lucha de una sociedad más justa inclusiva y de ciudadanos que somos la gran mayoría del pueblo dominicano todos las personas que nos consideramos de bien comulgamos con tus mismos intereses son nuestros propósitos Juan tú eres como el hombre rebelde del que nos habla Camus que sabe decir que no tú has sabido decir que no y has sabido decir que no a la injusticia y a los despropósitos del poder y a sus y a sus errores Juan Bolívar como persona no solo predicó con la palabra tu vida ejemplar Juan tu valentía sin dobleces tu honestidad tu coherencia la claridad de tus propósitos tu rechazo a claudicar y mira que a través de tu carrera te viste severamente agredido en ese sentido la innegociabilidad de tus intereses de justicia y de transparencia ilumina e inspira a una generación de comunicadores de la que fuiste maestro y fuiste literalmente maestro de ellos Juan Bolívar siempre indica que agradece la libertad con la que se le permitió expresar sus ideas y nos lo otorga al medio corripio como si fuera un mérito en realidad no es en tu caso no es un mérito cuando se delega esa libertad en una persona con tus virtudes y con tus atributos pues la verdad que la libertad está en buenas manos y por lo tanto se puede ejercer a plenitud como lo hiciste tú lo has hecho tú durante toda tu carrera de 50 años y particularmente en estos últimos 33 años en Teleantillas construiste mucho pero no lo construiste solo todo lo que tiene valor se construye en comunidad y con un grupo una parte de ese grupo que está aquí hoy y nos acompaña tú conformaste un equipo de profesionales pero tú los seleccionaste basado en los mismos criterios tuyos aún pudieran pensar diferente a ti los escogiste basado en que podían compartir visiones diferentes sobre temas concretos pero tenía que tener una comunidad y era compartir ese sentido de honestidad con la que se informaba con la que se comunicaba y sobre la cual se opinaba el mérito de estos 33 años también es de ellos Juan hizo una premonición cuando empezó en Teleantillas y cuando habló con papá por primera vez para que iniciara el proyecto de uno más uno la premonición de Juan es que él no duraba más de tres a cuatro años en un medio afortunadamente en nuestro caso nosotros fuimos privilegiados con el incumplimiento de esa premonición tu permanencia en Teleantillas fue larga y se extendió por 33 años que es más de la mitad de tu carrera este momento en el que nos encontramos hoy en el cual despedimos a Juan tuvo su inicio hace cinco años Juan siempre pensó en dedicarse a otras actividades pero sobre todo en ceder su espacio a otros profesionales capaces que lo acompañaron tratando de ganar tiempo año tras año nosotros fuimos negociando negociando con Juan su permanencia más allá del momento que él decidió por primera vez que debía emprender nuevos proyectos durante cinco años hablamos como mínimo una vez al año sobre su permanencia y fuiste generoso porque nos otorgaste adicionalmente ese tiempo adicional cada año en el cual nosotros y el país te necesitaba desde la posición que ocupaste en esos 33 años pero no hay plazo que no se venza y este indefectiblemente se vence hoy a partir de ahora por lo que podía hablar con Juan con renovada energía y la ilusión propia de los inicios emprendes un nuevo proyecto el de dedicarte a escribir tus memorias y el de revelar cosas que quizá en el momento en que sucedieron no era oportuno hacerlo ahora con la distancia y la tranquilidad y el sosiego que marca el tiempo tendrás el tiempo para hacerlo e igualmente emprenderás otros nuevos proyectos de los cuales informarás oportunamente pero todos estamos seguros que en todo lo que emprendas ese mismo Juan Bolívar que conocimos hace muchos años particularmente 33 seguirá siendo el mismo Juan Bolívar que desde el lugar donde se encuentre siempre defenderá los ideales de ese país que tú tanto amas igual que nosotros después de transcurrido tanto tiempo y desde la perspectiva de la madurez tú también Juan conservas las virtudes de la juventud que a grandes rasgos son el idealismo el pensar que una sociedad mejor es posible tienes nuevos proyectos para el futuro y dispones de energía para emprender esos proyectos y defender esos ideales y defender esos ideales es poco Juan lo que podemos agregar más que una sola palabra gracias por tu tiempo por tu entrega y por encontrar tu grandeza en el periodismo grandeza con la que nos dejas nosotros tus amigos del grupo Corripio tu familia de los medios del grupo Corripio siempre te recordaremos y sobre todo nosotros seremos custodios de esos mismos ideales que tú sembraste mantuviste y defendiste durante estos 33 años siempre te vamos a recordar Juan con cariño y siempre recurriremos a tus ideas en momentos de duda muchas gracias muchas gracias de toda la familia aquí hay personas de las fundadoras de uno más uno a todos los niveles y personas muy distinguidas en la sociedad dominicana en el ejercicio de esta profesión del periodismo yo quisiera mencionar algunos de ellos pero antes quisiera agradecer la presencia de todos ustedes aquí entre los cuales también se encuentra un ministro amigo de Juan Miguel Seara Hatton a quien le agradecemos su presencia acá y tenemos también a un funcionario gubernamental de alto nivel que pasó por uno más uno como don Rafael Toribio quien va a presidir como ustedes saben va a ser el director ejecutivo ha sido designado director ejecutivo del consejo económico y social entre los fundadores de uno más uno está Carlos Julio Félix un reportero muy destacado definido por Juan Bolívar el mejor reportero de televisión en su época están aquí también Beri Candelario quien fue de las primeras reporteras de Teleantillas casi cae presa porque a Juan Bolívar se le ocurrió escribir un libro sobre el trauma electoral del 94 y le cantaron 20 años de cárcel por ese libro dos dos nada más dos años dos años dos años de cárcel un capitán y resulta que según dice Juan Bolívar en el libro una gran parte de las informaciones fueron recopiladas por Beri Candelario que cubría la Junta Central Electoral y el movimiento de los partidos políticos de Ana Mitila Lora quien desató la ira del expresidente Joaquín Balaguer en muchas ocasiones por esas preguntas tan contundentes que le hacía al presidente en una ocasión el presidente desafió a Ana Mitila así como lo había hecho ya con Juan Bolívar en el 66 desafió a Ana Mitila que le probara que era cierto lo que estaba diciendo y es que ustedes saben que antes la regalía el sueldo 13 no era obligatorio a nivel público pero resulta que en los años 90 se modifica esa ley y la ley establece que es obligatorio entonces Ana Mitila le pregunta que si es verdad que que si es verdad que que se va a cumplir ahora por fin estamos hablando en octubre cuando nos aproximaba y Balaguer dijo se hará lo que se pueda y de donde te saco eso y Ana Mitila le leyó y entonces Balaguer le dijo poseará como usted dice le leyó la ley de ese año pero por esa actitud de Ana Mitila por la de Erick Mendoza por la de Berick Andelario Juan Bolívar recibía presión y el grupo Corripio recibía presión a tal punto que en ocasiones pidieron que sacara a Ana Mitila a la hora del Palacio Nacional y Juan no lo hizo lo que quiere decir que Juan ha sido un maestro consecuente de lo que debería ser el buen periodista y de esto creo que todos somos testigos yo quisiera darle las palabras a algunos de estos fundadores de uno más uno que acompañaron a Juan en su primera etapa comenzando por Carlos Julio aquí está Teo Terrero Teo Terrero fue productor de uno más uno Teo Terrero usted lo conoce un hombre del arte del teatro de la televisión de la radio que estuvo con nosotros durante un buen tiempo y contribuyó al éxito de este programa quisiera Carlos Julio brevemente brevemente que nos cuentes un poquito tu relación con Juan en estos primeros años del programa bien bueno esto yo lo voy a a condensar en un solo término mentor o sea Juan Bolívar ha sido para todos nosotros un mentor y hay que decir que ya tiene nieto nieto porque nosotros nos consideramos hijos profesionalmente pero nosotros hemos formado a otro ya en universidades la grandeza de Juan Bolívar ha estado en la parte no solo en la calidad profesional sino en la parte ética y la referencia que tenemos de él en principio es la universidad nosotros no vivimos la época en que él descoyaba en la radio cuando la radio era el medio por excelencia con las transmisiones en vivo por ejemplo en Radio Cristal y todo eso vivimos la de Popular y Mil pero no la de Cristal y en el periodismo en el nuevo periodismo lo que fue el nuevo diario no estuvimos en la parte del sol pero en el nuevo diario si cuando asumió grandes responsabilidades el caso por ejemplo del Palacio Nacional cuando don Antonio murió fueron momentos que sometieron a duras pruebas la democracia de la República Dominicana y bueno en la televisión y estamos hablando de 33 años o sea mucho más de una generación y eran los momentos en que Pedernales no se conocía no se hablaba de Bahía de las Águilas no se conocía Bahía de las Águilas hoy Bahía de las Águilas es literalmente hoy el tema nacional y eso fue un gran aporte también de Juan Bolívar en términos de lo que fue el ejercicio nos mandaba a todos los reporteros a todo el país siempre insistía en más que opinión en imágenes y eran los momentos como tú dices de que la pantalla tenía barras a veces porque la televisión abría a veces a las 12 del día y ese espacio uno más uno entró a llenarlo y le repito lo bueno de eso es la coherencia que ha tenido no solo Juan Bolívar sino el legado que él ha dejado de que todos sus estudiantes o una gran cantidad en términos profesionales han hecho un ejercicio ético le hace Altagracia Salazar Adalberto Grullón Fausto Rosario ese grupo que está aquí de manera que eso ha sido un legado que se ha quedado para siempre yo pienso que Juan Bolívar se retira en un momento clave en un momento en que se da casi lo que él aspiró que fue la estabilidad porque ahora recientito en apenas podemos decir semanas la República Dominicana fue sometida a duras pruebas también en términos de su democracia de manera que es un buen momento para retirarse y le auguramos éxito el problema probablemente que va a tener allá donde va a estar es que cuando le toque ir a entrevistas y cosas así hablar con la Z le va a ser probablemente difícil pero le repito que Juan Bolívar será para nosotros inolvidable lo vamos a recordar por siempre y creo que nosotros difícilmente a esta altura de juego las personas que él formó vayan a variar ya no hay ya posibilidades y era un momento también en que supongo que Manuel estaba entre la niñez y la adolescencia y todo ese ejercicio ético que hemos llevado y esas grandes críticas que se han hecho en estos programas solo ha sido posible también por un empresario que tiene una visión desde hace muchísimo tiempo un concepto moderno de la función de los medios de comunicación Altagresa Salazar me refiero a don Pepín fue reportera fue jefa de redacción y fue entrevistadora y comentarista de uno más uno durante un buen tiempo cuál ha sido la qué aprendió de Juan Bolívar que también fue su profesor como fue el mío y de muchos de ustedes en la universidad Altagresa bueno Juan Bolívar fue mi profesor cuando yo tenía 19 años y cuando yo tenía 29 me designó su jefa de redacción o sea la segunda a bordo yo debo decir que el hombre con el que yo he permanecido más tiempo es Juan Bolívar porque de los 19 a los 59 que tengo ahora el único varón que ha estado la única presencia masculina que siempre ha estado ahí aunque sea para yo llamarlo y fuñirlo es él lo primero que Juan Bolívar enseña en la escuela de periodismo es hacer exacto hacer preciso y a garantizar que a la gente le llegue la información concreta eso no lo enseñó en las aulas en la práctica en la redacción de teleantillas y en la construcción de lo que fue uno más uno nos enseñó que además de la precisión periodística había que garantizar el criterio de solidaridad con la gente y la responsabilidad de que el periodismo es el principal soporte de la democracia la coherencia de Juan Bolívar se expresa precisamente en que su carrera termina cuando él entiende que el país ha superado ese momento crítico que vivimos en el último año y en el que se estaba definiendo la democracia dominicana yo le agradezco todo lo que ha significado para mi vida y para la de mis hijos mi hijo y mi hija y yo sé que la generación completa que está aquí piensa exactamente igual que yo tenemos el privilegio de que por lo menos cuatro de los que estamos aquí fuimos miembros de una misma promoción y le agradecemos mucho a Juan Bolívar haber tomado esta promoción para formarnos como los profesionales que hemos sido él tiene 50 años ya la mayoría de nosotros va rumbo a los 40 de ejercicio muchas gracias Juan Bolívar Berri Candelario Carlos Julio bueno repetir muchas cosas de las que ya se han dicho ya no las voy a decir porque estaba pensando no creía que iba a hablar pero estaba pensando en todas esas cosas mientras hablaban asentando con la cabeza lo que lo que estaban diciendo y creo que Juan Bolívar ha sido el gran maestro el gran maestro que no me tocó en la universidad realmente porque en ese momento él estaba fuera del país pero el gran maestro no de la academia también de la academia pero de la redacción y ahí se aprende más porque se aprende en el mismo ejercicio y eso representa Juan Bolívar no solamente para este grupo que estuvo acompañando no todos desde sus inicios pero cerca del inicio y a todos esos jóvenes muchachos que han ido entrando paulatinamente con el tiempo a Juan Bolívar Rías esa esa es la cátedra que ellos tienen esa es la enseñanza que tienen de un ejercicio del periodismo recto ético yo no puedo hablar porque voy a llorar de la emoción de estar haciendo este homenaje y pensando inmediatamente también en la cabeza todo lo que uno fue realizando como miembro del equipo de Teleantillas eso tiene un valor inigualable nosotros además de la persona que están aquí hay otras que están conectadas con este programa especial que estamos desarrollando desde sus respectivas casas u oficinas entre ellas Margarita Cordero quien fue comentarista de Uno Más Uno entrevistadora de Uno Más Uno don Luis Concepción el diseñador técnico de este programa el hombre que tuvo su cargo el montaje la puesta en escena de Uno Más Uno durante mucho tiempo y también está conectada con nosotros Altagracia Paulino la Titi quien fue una reportera que acompañó al programa desde los primeros años de CITENCIA yo quisiera ver si podríamos conectar con Luis Concepción para que no hables un poquito de cómo inicia un programa repito que no encontraba antecedentes porque el único programa de la mañana que existía antes de Uno Más Uno era un programa que hacía entrevistas y nada más entrevistas y algunos comentarios pero aquí había que producir muchas noticias y producirla breve rápido estamos hablando de que Uno Más Uno que dicho sea de paso comenzó transmitiéndose desde las 5 de la mañana transmitía cerca de 30 noticias todos los días con imágenes 32 y con y con apoyo visual y leídas por los propios periodistas que las elaboraban y reportajes esa era la novedad de los reporteros eso no existía en la República Dominicana aunque hoy es común que eso se haga así pero no existía en la televisión que los periodistas que hacían sus notas que hacían su relato sobre los hechos le pusieran también su voz Don Luis ¿lo podemos tener Noemí? Ah, mírenlo ahí Cuéntame Buenos días muchas gracias Alberto y felicidades a Juan la pieza que de principio a fin ha llevado esta idea inicial que tuviera el señor Corripio a un feliz viaje ¿verdad? que hoy concluye yo creo y quiero desearle lo mejor a Juan en el devenir ¿verdad? y que siga disfrutando de una vida placentera y haciendo lo que le gusta que es de seguro hacer el periodismo y escribir y desarrollarse ahora con la tranquilidad que le da el no tener ese compromiso diario mira realmente como uno más uno se inicia una etapa nueva de la televisión en la República Dominicana especialmente la televisión periodística donde había una un ritmo muy distinto al ocurriendo en otras en otras latitudes yo venía en ese momento de Estados Unidos donde la televisión es un poco más rápida donde los contenidos son muy ágiles y eso fue lo que trajimos o sea que una vez más Juan en su en su enseñanza del periodismo en este caso el periodismo televisivo pues impuso un estilo en la República y todos quienes en el desarrollo de este programa pues estaban aportando a la televisión dominicana es verdad que un tema de formas estamos hablando que había un tema de fondo es decir el contenido y por eso este grupo que está aquí y otros que no están fueron aportando cada uno no solo su personalidad sino también esa visión de hacer las cosas bien y yo creo que de eso se trató en uno más uno de que pudiéramos llevar a la teleaudiencia formas y fondos distintos en ese momento y eso fue lo que ocurrió yo creo que la visión el tacto esa esa manera de buscar lo necesario para tenerlo junto en un producto final como sería uno más uno eso es lo que hizo la gran diferencia y es lo que le permitió entrar con al gusto y a la preferencia de la teleaudiencia dominicana de manera que eso es así se inició esa idea y así lo poco que pudimos aportar a ese conjunto que se llama uno más uno realmente en integrar esos contenidos y esa inicial muy bien Luis muchísimas gracias y gracias a todos los que están conectados desde su casa por distintas plataformas con el desarrollo del programa Uchi Lora es contemporáneo con Juan Bolívar y además tiene una trayectoria muy parecida y él no ha querido dejar de participar en este pequeño homenaje a Juan y él está en su casa vamos a conectar con él para que escuchemos su reflexión don Uchi bienvenido y gracias muchas gracias por permitir estar en esta emocionante despedida en el programa el día esta mañana yo dije unas cuantas cosas también hablé de hoy que estamos despidiendo a Amelia hablé también del caso de Juan Bolívar y tal y como tú dices Adalberto somos contemporáneos Juan Bolívar y yo tenemos los dos un poquito más de medio siglo de ejercicio del periodismo de manera que hemos pasado por las mismas etapas de la sociedad dominicana y creo que hemos tenido hemos padecido problemas comunes hemos tenido que enfrentar muchas cosas desde los tiempos en que hacer este tipo de periodismo era un peligro para la vida incluso para la libertad y para la vida tiempos como los tiempos de Balaguer de desafiar cárcel de desafiar situaciones como el destierro que a Juan Bolívar le tocó a mí de desafiar balas de desafiar bombas en esas condiciones para presentar una pequeña muestra del periodismo responsable que ha hecho Juan Bolívar Díaz y que debe ser ejemplo sobre todo para los jóvenes periodistas este hacer en una rueda de prensa y con la prensa internacional y nacional una pregunta al dictador Joaquín Balaguer en un gobierno de terror de sangre preguntarle por los crímenes políticos y desafiar la ira de Balaguer que que luego remató nuestro compañero también Silvio Erasmus Peña ya ha ido este y Balaguer mostrar su ira ante las preguntas y todas esas cosas era realmente un extremo de las condiciones que había que ejercer ese periodismo una bomba dirigida a su persona a la persona de Juan Bolívar Díaz voló su carro el periodista que tenía un carrito en ese tiempo como nosotros era fruto de muchos sacrificios le volaron el carro sufrió exilio después de eso también como ya dije y en más de medio siglo hemos visto diferentes etapas además de aquellas las que vinieron después cuando entonces el compromiso era ya no desafiar balas bombas cárcel destierro sino desafiar el bombardeo multimillonario de dinero entonces Juan Bolívar Díaz ha sabido enfrentar todo eso con la mayor dignidad y sobre todo con una vocación de servicio a la sociedad a mí me parece que el periodismo ejercido así como lo ha hecho Juan Bolívar que por ejemplo yo he hecho muy poca docencia él también ayudó a formar muchos periodistas que han resultado ser también periodistas comprometidos con la sociedad me parece a mí que es una buena forma de practicar el mandato de amar al prójimo no hay mejor forma de amar al prójimo creo yo que hacer un buen periodismo en favor de la sociedad yo defino el periodismo como el dolor de la sociedad lo que debe ser el dolor de la sociedad el dolor es el que nos avisa que hay un problema y nos lleva a enfrentar ese problema y ese es el papel del periodismo en la sociedad mostrar donde es que duele donde hay una infección de corrupción de injusticia de inequidad y a eso que se ha dedicado Juan Bolívar Díaz durante todo el tiempo sus servicios a la sociedad dominicana no hay forma de pagarnos ni de compensarnos ni él lo ha hecho tampoco buscando buscando más pago que el ayudar a cambiar la sociedad y vaya que si ha contribuido a cambiar la sociedad dominicana para bien eso era lo que yo quería expresar un abrazo desde aquí muchísimas gracias don Uchi señores ustedes saben que el tiempo avanza en televisión y tenemos un tiempo limitado yo quiero antes de que terminemos darle la palabra sin embargo a seis personas más pero les voy a rogar que no agoten más de un minuto por el tema del tiempo Uchi está reivindicando un concepto que lo hicieron popular a los ingleses y en Estados Unidos también se usa mucho hoy que es que el periodismo es el perro guardián de la democracia y el perro ladra cuando siente un peligro se acerca y si el peligro persiste hasta muerde eso es lo que hace el buen periodismo bueno entre las personas que quisiera dar la palabra permítame ligarlo con nuevas con distintas generaciones de profesionales que han pasado por uno más uno Ana Mitila Lora primero emocionada en este día por lo que significa Juan Bolívar no solamente para nuestra generación sino para para este país y la democracia yo quisiera rescatar lo que es la libertad de un periodista de un reportero se tiende a hablar mucho de la independencia de los propietarios de los medios y las direcciones pero casi nunca se aborda la libertad a lo interno de un canal de televisión yo tengo que dejar testimonio de que a mí nunca se me llamó a decirme tú tienes que preguntarle al presidente Balaguer tal y tal cosa Juan Bolívar se enteraba de cuál había sido la pregunta una pregunta una pregunta que llegó a un punto que me causaba mucha presión porque la gente esperaba esperaba la rueda de prensa de todos los jueves o martes o jueves el día que fuera una vez a la semana para saber cuál era el tema a tratar y tengo que reivindicar eso las preguntas trataba de que se hicieran qué la gente quería saber y dependía de lo que traían los medios de comunicación escritos de mis conversaciones con los propios compañeros Adalberto Grullón principalmente y en fin y también yo quisiera rescatar aquí el valor de la solidaridad no solamente la solidaridad desde el punto de vista periodístico de la gente que sufre de la gente marginada los excluidos sino en su vida personal yo creo que de Juan Bolívar el maestro y al maestro con cariño él nos con su testimonio nos dejó eso el sentido de la solidaridad no solamente pública sino la solidaridad privada gracias Juan gracias y quisiera también hacer un reconocimiento a Ada Uiscovich porque la esposa de Juan Bolívar ella se fungió la 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 casa de Juan Bolívar se convirtió en la casa de lo que eran atropellados por ejemplo me acuerdo como ahora Miriam Germán se le hizo un agasajo no sé si la palabra adecuada es un agasajo pero un desagravio pero un desagravio nos reunimos en su casa pero sin Ada Uiscovich a la sombra ahí detrás esa casa que ha sido un bastión de la democracia para lo que para lo que ha servido en buena parte se lo debemos a Doña Ada muchas gracias por recibirnos gracias Ana hay que decir hay que decir que por la casa de Juan Bolívar han desfilado mucha de la gente que han estado en el poder durante estos 33 años a nivel político a nivel empresarial a nivel social todo y una cualidad que hay que resaltar en Juan Bolívar y en el periodismo pero nosotros en Juan Bolívar es el hecho de que ha tenido un vínculo con los poderes pero no se ha beneficiado de ese vínculo con los poderes ni lo ha usado nunca en favor propio ni de lo suyo sino del interés colectivo de la democracia de propunar por más democracia por más justicia social por mejor periodismo y esto repito una cualidad sumamente interesante que hay que resaltar en estos tiempos en donde la corrupción y el tráfico de influencia se han convertido casi en cultura en la sociedad dominicana incluyendo al sector periodístico del que formamos parte señores producir un programa como este no solamente requiere de buenos profesionales del periodismo se necesita de buenos técnicos y también de un apoyo administrativo significativo yo tengo que darle por justicia la palabra a Valentín Báez quien ha estado desde el principio estuvo en Seleantilla sigue acá es vicepresidente de esta empresa y siempre ha estado muy ligado a Don Juan así que Valentín tiene la palabra bueno muchas gracias no estaba en los planes no se hubiese preparado más yo de verdad el pueblo en sentido general debe agradecer todo lo que han expresado de Juan Bolívar Díaz pero no sabe eso es una cosa mínima los que hemos vivido y hemos trabajado con él si hemos sentido la magnitud de la calidad humana y profesional de Juan Bolívar incluso debo decirlo muy parecida de alguna manera a los propietarios que son muy humildes en su trato al punto que por ejemplo Manuel está ahí yo le digo ven siéntate aquí que te corresponde propietario ahí quédate tú ahí ese batallar del día a día con todos ustedes ha hecho hace crecer a uno como humano Juan Bolívar Díaz va a hacer sus memorias se va a retirar pero es un retiro como los grandes no es un retiro definitivo porque va a trabajar su memoria va a trabajar otros proyectos y dentro de eso yo yo me imagino que el libro será como de este tamaño de lo que él va a hacer porque hay cosas pero infinitas nosotros hemos conversado lo he escuchado a ustedes y hay cosas que faltan una de ellas para mencionar solo una por los 90 por allá cuando había una crisis de electricidad combustible hasta ni azúcar había y todo eso se pensó en cerrar los canales en la tanda matutina y fue Juan Bolívar y Don Pepín que dentro de los canales mantuvieron firme para que continuara la televisión al aire yo de verdad yo prefiero dejarlo ahí como los otros compañeros porque uno quiere como discursiar y entonces las emociones le surgen a uno y no quiero no quiero doblarme yo prefiero que otros sigan muchas gracias muy bien se nos está agotando el tiempo vuelvo a decirlo quisiera ver si Margarita está conectada todavía doña Margarita Cordero la tenemos Noemí bueno así está mírenla ahí te escuchamos Margot Adalberto bueno yo voy a aprovechar ese minuto quiero decir dos cosas leía hace unos días una frase que no sé quién la produjo quién es el autor o la autora de la frase no se puede ser periodista sino ser buen ser humano y yo creo que Juan es buen periodista ha sido buen periodista porque es un gran ser humano y nada de lo que ustedes han dicho satisface la posibilidad de describir ese ser humano que es Juan Bolívar todavía falta muchísimo más lo que pasa que las palabras no siempre tienen la virtud aunque se la atribuyamos de decir de reflejar la realidad tal cual ella es y quiero accederme a rescatar algo que finalizó diciendo Uchilora sobre Juan Juan nunca esperó nada por ser el periodista que es y no esperó nada porque nadie debe esperar nada por cumplir con su destino y el destino de Juan elegido por demás fue compromisaria con su país solidario con sus amigos una persona de una en su trato de decir mi amiga gracias Margot don Rafael Toribio vamos a darles un minuto bueno yo creo que llegué a como una segunda etapa de uno más uno y yo quiero hacer este testimonio estaba consolidado uno más uno Juan Bolívar el líder no solamente de uno más uno y el equipo sino también de muchos periodistas repartidos en toda la geografía nacional y yo entro y tengo que agradecerle a Juan Bolívar eso yo fui la primera persona que entra a uno más uno que no era periodista yo venía de la academia entonces yo tengo que reconocer esa distinción que me hizo Juan Bolívar y el equipo de aceptarme sin ser periodista entrar a uno más uno y después decir que para mí haber trabajado con Juan y con uno más uno fue un privilegio un honor y sobre todo también un periodo de aprendizaje y quiero destacar que estuve rodeado de personas profesionalmente excelentes pero junto a eso con una gran honestidad transparencia solidaridad y sobre todo coherencia bueno muchísimas gracias profesor señores y señores estamos llegando al final y yo quisiera ahora cederle el turno al homenajeado a don Juan Bolívar Díaz para cerrar aquí bueno ya yo emití un mensaje de despedida y por supuesto no voy a decir otro extenso aquí tal vez comunicarle un poco mi emoción que aunque la he tenido bajo control pues me ha sacudido ciertamente ya se me perdió se me cayó uno de los auditivos ah no ya lo tengo aquí porque los años no perdonan y ya también tengo que valerme de un de unos aparaticos para oír mejor porque también el oído va apaciguándose como toda la existencia humana y la condición de los seres humanos que poco a poco nos vamos asentando tranquilizando yo quisiera que la última palabra que pueda pronunciar al morirme sea una que dice gracias gracias a todos a todas y todos ustedes compañeros de la vida compañeros de la profesión yo quiero decirle gracias a Teleantillas a Don Pepín y a Manuel y a toda la familia Corripio que tantas distinciones me han otorgado yo quiero hacer una revelación de lo que parte de las cosas que estarán en mi memoria yo creo que ya hoy se pueden decir hay cosas que uno no la ha podido decir en su momento pero esta sí para resaltar el respeto y la gratitud que tengo por Don Pepín Corripio y por su tremendo concepto de la libertad de comunicación y el respeto a los profesionales yo tenía nada más como tres años aquí porque las cosas se ven con el paso del tiempo uno dirá bueno ya lo dejaron hacer lo que quería pero es que desde el principio fue así ese respeto fue grande y en una oportunidad me llamó Don Pepín que casi no llamaban y bate lentilla nada más una vez al año a la asamblea de accionistas es decir eso era una ventaja que teníamos sobre otros propietarios que están todos los días ahí con su presencia se hacen sentir y Don Pepín ni eso igual ha hecho Manuel después que ha estado al frente de los medios pero esa vez me llama Pepín y me dice que tiene al frente al director de prensa del gobierno del presidente Balaguer el doctor Vidal Martini y entonces yo lo siento a él como queriendo decir algo y no queriendo y termina diciéndome que el doctor Vidal ha ido a sugerirle la posibilidad de que cambiáramos de fuente a Anamitila Lora que la sacáramos de reportera del palacio porque ya tenía muchas tensiones con el presidente porque algunas preguntas que ella hacía no le gustaban y entonces yo le dije a Pepín por el teléfono le respondí diciendo bueno dele mi saludo al doctor Martínez que es un gran amigo mío dice que hasta familia de Anamitila me responde Pepín le digo si ella me lo ha dicho que son primos segundo o algo así dígale a él que aprecio mucho su visita y a usted que vamos a tomar en cuenta esa sugerencia por supuesto y más cuando usted nunca llama aquí ni pide nada un día que usted hace una sugerencia estoy obligado a tomarla en cuenta bueno yo no pensé en ningún momento aceptar la sugerencia pero estaba ganando tiempo y dándole una satisfacción a Pepín para que le comunicara a su visitante eso y al día siguiente le mandé una nota por cierto manuscrita a don Pepín diciéndole estimado a don Pepín yo lamento mucho que una petición suya que no pide nada aquí no la pueda atender pero la verdad es que sería un mal precedente que el gobierno decida quién cubre la fuente informativa o no y para el periodismo que es nuestra responsabilidad y la suya que tiene otros medios sería un mal ejemplo acertar eso de manera que lamento mucho decirle que eso no es posible atentamente con afecto Juan Bolívar bueno yo dije me la juego a lo mejor don Pepín se va a molestar pero y pasaron los días y alguna semana y vino la bonificación del año entonces yo tenía que hacer una evaluación y a Ana Mitila le dimos la evaluación mayor de creo que eran tres salarios algo así o cuatro pero cuando vinieron los cheques que entonces se pagaban por cheques me entregaron a mí el paquete y la lista y yo me fijé a ver si había habido alguna variación y en efecto había una variación Ana Mitila tenía un salario más un mes más de bonificación de lo que yo le había puesto y entonces le pregunté al administrador pero el límite no eran cuatro meses de bonificación me dice sí digo pero Ana Mitila tiene el equivalente a cinco uno más me dice eso fue Pepín ese fue el mensaje de respuesta que me dio Pepín y para hacerlo más grande después todavía ya es una indiscreción lo que voy a decir porque yo le dije a él cuando lo vi le agradecí ese gesto y me dijo eso también para que tú entiendas que no siempre lo que se dice por teléfono es lo que uno quiere bueno don Pepín tiene mil anécdotas y esa es una de ellas que yo hago pública ahora aquí le agradezco a todas y todos ustedes miren ustedes son mi familia yo me di cuenta hace rato que estaba desgastándome y repitiéndome y hasta a veces peleando en la televisión y yo dije yo creo que ya estamos llegando al final pero el otro día cuando vi que nombraron a la ministra de la juventud y vi que vi la edad me di cuenta que ella nació cuando ya uno más uno estaba en el aire y yo dije usted ve tengo razón ya tengo que terminar mira ya los ministros son más jóvenes que el tiempo que yo tengo en la televisión diariamente y además con frecuencia me encuentro con profesionales de 40 años que me dicen yo lo veo a ustedes de chiquitico y como era la cosa se dice no porque mi papá y mi mamá lo ponían a usted yo me metía en el cuarto y yo lo veía y bueno hace muchos años que aprendí de eso oí de niñas y niños que estaban en el cuarto el padre y él dijo pero bueno ya son profesionales nada que el tiempo es implacable y todo lo va apaciguando y nosotros también de manera que muchísimas gracias a don Pepín a todo a Manuel a toda la empresa la administración a todos los productores hay tanta gente que yo no podía mencionarlos a todos porque imagínense se hizo muy largo el mensaje muchas gracias a Dios y a la vida a Adita a mi esposa y a mis hijos a mis hermanos a mi madre doña Juana Santana que todavía a los 98 años tiene plenitud de su cerebro y todavía camina bastante bien gracias a Dios por tantos dones que me han dado me han concedido y por haber sido testigo de una época de los dominicanos de muchas luchas de muchos avatares por haber sido miembro de la generación de los 60 que fue una generación de grandes cambios en el mundo cambio en todo la época de los cambios religiosos del concilio vaticano segundo pero también de la lucha por la igualdad racial por la eliminación de la discriminación racial en Estados Unidos por las libertades en América Latina los años 60 de tantas reivindicaciones de tanta búsqueda de identidad de la humanidad también fueron los años de la conquista del espacio del primer ser humano en la luna en fin de esa generación vengo yo y a ella es que tenemos que rendirle lo que somos de ella tenemos que rendirle honor y reconocimiento en todos los que perdieron la vida o lucharon por las libertades en nuestro país todavía están pendientes esas causas pero yo las dejo en manos de las nuevas generaciones convencidos de que no hay seres imprescindibles y que todos tenemos un relevo y yo lo voy a encontrar muchas gracias muchas gracias a todas y todos muchas gracias a los televidentes a los que nos estimulan a los que nos escriben cientos de mensajes que he recibido a través de las redes sociales muchas gracias a todos gracias muchísimas gracias ahora ahora vamos a pasar un vamos a pasar un video que se ha hecho recopilando un poco lo que ha sido la historia de uno más uno y los principales momentos de manera que los televidentes tienen ahí esa oportunidad de revisar un poco los acontecimientos más destacados durante estos 33 años en que uno más uno ha estado en el aire tengo que mencionar a Francis Moya que llegó y Francis Moya fue el primer presentador agradecerle a todos ustedes y lamentar que todos no pudiesen dar su testimonio como estoy seguro que quisieran hacer bueno y gracias a don Manuel gracias a todos y gracias a ustedes amigas y amigas si buen día será hasta otra ocasión se sede como está